¿Qué es la gran importancia para el municipio de Yurgo? Es gran importancia para el municipio de Yurgo porque permite generar, por una parte, empleo, que es una de las propuestas que están incluidas dentro del Plan de Desarrollo del Señor Alcalde Fernando de Yurgo de Yurgo y que aprobó el Consejo Municipal. Entre más empresas, entre más centros comerciales establezcan el Yurgo, pues va a generar mucho más empleo y lo que va a permitir que nuestra ciudadanía, nuestras personas que están, nuestros bachilleros, que salen de estudiar puedan acceder al trabajo. Y por otro lado, muy importante, porque se mueve la economía del municipio de Yurgo. Entre más establecimientos hayan, pues va a haber más demanda, va a haber más competitividad entre algunas empresas para reducir los costos y de esa manera se debería beneficiar también la economía en general. La verdad que nosotros sabemos de la calidad de gente que dirige, el único que dirige a Superinter, sabemos que es gente emprendedora, gente que tiene la experiencia ya en diferentes ciudades de Colombia manejando este tipo de actividades comerciales. La expectativa es grande y sabemos que va desde este punto de inicio, en diciembre, Yurgo ha sufrido una transformación en materia comercial, en materia laboral, que es lo que estamos hoy nosotros pidiéndole a los industriales, a la comunidad yumbeña, que cuando vengan a invertir en yumbo, no es la oportunidad de que los yumbeños sean los primeros que beneficien en materia laboral y además también en materia de precios, de competencias, que es lo más importante. Bueno, yo envié la baja de vida, impúlsate, y ya me llamaron, a los cinco días me llamaron para la entrevista, y fui a la inducción y ya, ahora estoy acá trabajando, o sea, es muy bueno porque pues tenemos más oportunidades de trabajo también, Superinter es una cadena de almacenes excelente.